hola gente bonita bienvenido aquí al canal hoy les traigo una receta muy sencillita fácil como siempre aquí ya sabe que aquí todo el mundo cocina y hoy les traigo como vieron el título unos camarones a la plancha pero no vamos a ocupar una plancha profesional ni nada de eso sencillitos nada más con un sartén y con pocos ingredientes lo que vamos a empezar con los ingredientes recuerden que siempre te dejo en los en la caja de los comentarios ahí abajo los ingredientes por si no nos alcanza a apuntar vamos a ocupar sal pimienta el jugo de una naranja el jugo de un limón un cuarto de cebolla vamos a ocupar mayonesa tres o cuatro cucharadas ahorita en el transcurso les voy a decir cuántas vamos a ocupar más o menos y tengo aquí seis chiles guajillos están grandes pues si están más chicos ponle ocho si están de esta medida con seis basta y tengo ocho chiles de árbol y cuatro dientes de ajo ok y vamos a ocupar también camarones tengo aquí yo 40 tengo yo 40 camarones y les vamos a partir en corte mariposa y te voy a poner un ejemplo cómo van a quedar aquí así tienes que cortarlo hasta aquí está la colita les vas a dejar la cáscara y te tiene que quedar así así que tiene que quedar el camarón porque después con él el procedimiento que vamos a hacer vamos a tener que ponerle aquí embarrar la salsa que vamos a hacer que aquí te pongo otro ejemplo ese ya le había quitado yo la venita anteriormente para no ser largo el vídeo nada más recuerda de cortar de que no se te vaya a ir a hasta abajo pues porque después se va a despegar todo pero así te tiene que quedar bien entonces así que ya después de que tienes camarones vamos a los siguientes ok vamos a empezar con el procedimiento ya en una cacerola cazuela como le quieran llamar a ustedes vamos a poner poquito aceite para que se caliente poquito ah y entonces ya vamos a poner la cebolla y vamos a poner el ajo también y esto vamos a dejarlo aproximadamente unos dos minutos mientras se fríe bien ok ya después dos minutos vamos a retirar esto vamos a retirar la cebolla el ajo que quedó y ahora lo que vamos a hacer en el mismo aceite vamos a agregar los chiles los vamos a sofreír también así por alrededor de dos o tres minutos ok ok ya después de un minuto aquí ya ya se sofreí vamos a apagar esto ok y esto ya nos quedó para llevarlo a la licuadora ok ahora en la licuadora vamos a ponerlo todos los ingredientes vamos a ponerlos vamos a ponerlos acá se fue un chile vamos a agregar tres cucharadas de mayonesa vamos a agregar tres cucharadas de mayonesa tres vamos a ponerle otro poquito más que sean cuatro cuatro de mayonesa vamos a agregar aquí también poquita pimienta vamos a agregar aquí también poquita pimienta vamos a poner también sal un poquito de sal vamos a poner lo del jugo de la naranja y lo del jugo de limón ok y esto lo vamos a moler ok ya que tenemos molido nuestro nuestra pasta se puede decir aquí ya lo tenemos y como ven en una charola ya puse los camarones así abiertos y con la pasta y una brocha o lo que tengas a la mano vamos a ir los estar a rellenar o a cubrir como quieran llamarle ustedes así y también lo vamos a hacer por el lado de abajo ok entonces vamos a llenar todos nuestros camarones así o cubrir y ahorita continuamos con lo que sigue ok y como les dije también les vamos a le dimos la vuelta a los camarones y también la vamos a nos vamos a rellenar con la pasta y cabe aclarar pues que estos casi son iguales a los camarones arandeados pero un poquito diferente del sabor por cierto si quieren un video de camarones arandeados ahí me lo pueden poner en los comentarios y nos aventamos unos camarones arandeados también ok entonces vamos a esperar vamos a llenar estos bien todos para irnos al siguiente paso ok ya después de haberles puesto ya nuestra pasta así nos tienen que quedar y ahorita nos vamos a ir a ya a ponerlos a freír no no freír pues ahorita van a ver cómo los vamos a hacer y también decir pues que ahí en el canal tengo otros camarones con otro estilo ahí van a estar saliendo las aquí arriba las tarjetitas por si quieren ir a ver los camarones embarazados camarones en aguachiles y esos demás ya saben que hay mucho material en el canal del cantinero chocirroji ok vámonos entonces para allá ok ya aquí vamos a ocupar una cazuela o un sartén vamos a calentar y vamos a calentar y vamos a en una servilleta vamos a poner poquito aceite y esa la vamos a mojar aquí poquita así son nada más para que no se nos vayan a pegar los camarones limpia poquito por aquí y vamos a poner acá nuestros camarones ok ok los vamos a poner primero con la panza así para abajo aquí cabe otro ok y esto lo vamos a dejar un ratito que se doren poquito y para darle la vuelta ok después de dos minutos vamos a darle la vuelta ok vamos a usar unas tenazas porque ya se complicó poquito más ok y vamos a esperar otros dos minutos así ok ya les di la vuelta otra vez ya después de tres minutos ya vamos a sacar la primera tanda miren como quedan ok 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 ya que tengas limpia otra vez la cazuela vamos a volver a a mojar con aceite aquí bien y vamos a poner otra vez los camarones y vamos a poner otra vez los camarones ok ok otra vez vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a durar dos tres minutos y para darle la vuelta ok ya después de dos minutos otra vez le vamos a dar la vuelta ok 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 y vamos a esperar otros dos o tres minutos ya para volverlos a sacar y así vamos a hacer el procedimiento a todos los camarones que tu hayas hecho como les dije la pasta esta a mi me me sobró pasta todavía para 40 camarones pero si puedes poner más si quieres poner más así te rinde la pasta como para otros otros 20 30 camarones ok entonces vamos a dejar tres minutos esto y ahorita vamos a irnos a emplatarlo ok ya después de freír o poner en la plancha nuestros camarones y así nos quedan como ven bien bonitos que nos quedaron y pues ya nada más yo aquí puse arroz unos pedazos de naranja y una ensaladita aquí para acompañar y un una mamila para los grandes también ok ya nomás vamos a probarlas puedes quitarle la cascarita puedes quitarle o así también se comen y agarramos un poquito de arroz y agarramos un poquito de arroz y agarramos un poquito de arroz de verdad prueben esos camarones te los recomiendo quedan algo picocitos y si los quieres poquito más enchiloso si eres de los amantes de lo enchiloso puedes ponerle más chiles de árbol ok entonces espero que les haya gustado el vídeo de hoy no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo adiós el próximo adiós That's good.